mi gente hermosa ya estamos de regreso espero que ahora sí no haya ningún problema ya espero aquí a toda la gente que se esté conectando que se vaya a conectar ya estamos de regreso tuvimos unas fallas técnicas pero ya estamos aquí otra vez de vuelta entonces conéctense, conéctense, conéctense les contaba que en esta transmisión a toda la gente que apenas se va conectando y la que no nos puede escuchar bueno, en esta transmisión lo que vamos a hacer es voy a platicar un poquito les queríamos contar a toda la gente que se me hizo una buena idea platicarles qué hay atrás de un éxito musical atrás de una canción porque nosotros nada más lo escuchamos en el radio en la televisión en Spotify pero muy poquita gente sabe realmente el trabajo y tanta gente que hay detrás de pues un éxito musical entonces bueno, esta tarde quise invitar a un gran amigo mío súper talentoso desde Monterrey, Nuevo León Roberto Alfaro que así es como lo conocemos en el medio y los voy a platicar un poquito de él antes de presentarlo porque ya lo tengo por aquí que ya se me había ido pero bueno, ya regresó ya estamos aquí otra vez y bueno, él es originario de Monterrey, Nuevo León empezó la composición a los 14 años su éxito más conocido es Broche de Oro con la Tracalosa de Monterrey tiene muchas más canciones de ellos ha trabajado con Recoditos La Adictiva, El Mimoso, Grupo Firme Implacable con Palomo y les cuento que bueno, pues ha estado nominado también a los premios a Grammys con varios artistas y también ha tenido grandes premios a la composición entonces, pues bueno tenemos aquí un personajazo desde Monterrey ya se los voy a presentar por aquí y ahora sí ya, ya, ya ahorita ya se está agregando más gente y pues aquí lo vamos a presentar bienvenido Alfaro, ¿cómo estás? ahora sí ya te escucho ya nos escuchamos hola ¿cómo estás? muy bien, muy bien gracias a Dios, Rubi ahora sí te escucho excelente y espero que me escuchen igual bien, todos ojalá que ya nos estén escuchando desde Monterrey Alfaro Abenín gran compositor región mexicano pop hace muchas cosas y bueno yo tenía muchísimas ganas de contarle a toda la gente ¿qué hay detrás de un éxito musical? ¿qué hay detrás? ¿cuántas personas trabajamos para que una canción sea un éxito? ¿no? tú que has logrado tener grandes éxitos iluminado al Grammys iluminado a muchísimas muchísimos precios a la composición mucha gente tiene muchas dudas tengo muchísimos seguidores que son compositores incluyéndome yo también que tenemos muchísimas dudas muchísimas ganas de conocer cómo es que trabajan estos compositores con grandes artistas y bueno queremos escucharte un poquito este yo quiero saber antes que nada ¿por qué Alfaro Abenín? este es tu nombre verdadero este es tu apodo ¿por qué? cuéntanos primero que nada buenas noches pues a todos los que están dando el tiempo para acompañarnos este en este espacio que nos está regalando Luis muchas gracias te agradezco por la invitación gracias este y ya nos están escribiendo aquí mucho voy a poner los comentarios para que los vayamos leyendo todas las preguntas y dudas bienvenidas ahorita vemos vemos qué les decimos se las aclaramos y si no hay vamos a ver qué les inventamos si no si les inventamos sí verdad mira qué bueno que me haces esa pregunta Alfaro Abenín ¿por qué Alfaro Abenín? como algunos ya saben yo estoy casado tengo dos hermosas princesas que de hecho ahorita voy a tocar también ese punto este Alfaro Abenín en lo que viene siendo el apellido Alfaro en paz descanse así se apellidaba a mi papá entonces a él lo conocían él no era músico ni compositor él era pintor y era director de una de una escuela primaria y maestro secundario ok a él pues todos lo conocían por Alfaro por Alfaro y pues yo siempre andaba con él para todos lados de hecho él fue el él fue el que siempre me dio como ese empuje para decirme sabes que oye tienes mucho talento dale por ahí ¿verdad? no me no me perdón eres de Monterrey exacto sí 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 ok entonces él siempre como siempre me me dio ese empujoncito y esa orientación de pues hacerme ver que si tenía por ahí a lo mejor madera para dedicarme a esto este y pues yo creo que al momento de que pues el sueño de él siempre fue escuchar una canción mía ya sea en la radio o simplemente ver mi nombre en algún disco sí y pues nunca no sé por por razones de la vida no sé por qué nunca se pudo dar entonces desde mis inicios te digo él siempre me acompañó siempre creyó en mí sí entonces pues él ya se enferma fallece de cáncer en la garganta este y haz de cuenta que algo muy curioso que cuando él fallece sí haz de cuenta que pues obviamente yo me fui para abajo y todo no me gusta recordar este tipo de cosas porque me da mucho sentimiento hay una disculpa una disculpa son cosas bien bonitas perdóname que te interrumpa son cosas bien bonitas y la gente te lo juro que la gente a veces no se imagina pero los compositores somos sensibles chillones enamoradizos bueno somos tenemos las emociones a flor de piel entonces mira hay muchísima gente que te conoce hay muchísima gente que obviamente sabemos sus canciones entonces tienes el mejor público aquí así que bueno como déjame respiro como cosa hecha adrede o porque por azares del destino nunca se le hizo a mi papá escuchar ninguna cancionía en la radio ni ver ese nombre en el disco jamás 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 de los jamases este él fallece en septiembre 26 del 2009 y como siento yo y lo platico con mi mujer le digo siento como como si papá se fue como para abogar abogar por mí allá con Dios platicar con él y decirle oye dale el empujoncito que mi hijo necesita y yo hago esto yo lo veo así sí sí créeme que sí créeme que sí 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 de hecho sí fallece él y no sé a la semana dos semanas iba en el carro cuando en ese momento todavía era novio de ahora mi esposa íbamos en el carro íbamos platicando y de repente estábamos escuchando la radio y hice una canción y me quedo yo así callado y mi esposa la empieza a cantar entonces digo yo ¿por qué me haces esa canción? y me dice no sé me dice yo también me haces la canción nos volteamos a ver los dos y los no manches es una canción mía entonces ya le subo a todo el estéreo y todo y ahí veníamos de que bien felices y hace cuenta que fue la primer canción que yo escucho en la radio mía se llama Infiel y Mentirosa de hecho la grabó un grupo aquí de Monterrey Nuevo León se llaman los chavos se llaman Preciso este esa fue la primer canción que yo escucho y te digo a partir de ahí sucede la magia y me empiezan a grabar mi segunda grabación me la hacen los recoditos es un tema que yo mando humildemente humildemente también fue algo bien chusco porque yo mandé la canción por vía correo y pues nunca recibí respuesta de nadie de allá entonces pues yo ya me olvidé del tema y seguí con mi vida sino que llega fechas decembrinas y recuerdo bastante bien que en una mañana me entró una llamada y de que pues yo contesto y buenos días con el compuesto Roberto López día 9 entonces yo luego mi mente pues dije es una amiga o sea o alguien uno de mis amigos que me está haciendo una broma una fan ajá dije pues ok voy a seguirle el juego ¿por qué? porque me dice sí con el compuesto Roberto López de Villanueva hablamos de las oficinas de los recoditos entonces yo dije fue una mentira ¿verdad? entonces ya me empiezan a decir de que no nada más para comentarle que uno de un tema de esa autoría va a ser grabado entonces yo así que ah ok y luego que hay que ser y que no es que pero yo sangroneando realmente no sabía que que en realidad estaba sucediendo ajá y como nunca le conté a nadie que canciones mandé en su momento ni nada pues fue como que todavía no tenía la no creía no estaba tan seguro de lo que estaba pasando entonces ya me dicen nada más para comentarte ¿a dónde te mandamos tu contrato? el tema es con tu mejor amiga me dicen entonces ya cuando me da el título de la canción dije yo es bien importante que la gente que los compositores crean en sí mismos porque para mí al principio fue bien importante y fue la verdad es que fue difícil al principio poner tus canciones ¿no? hay muchísimos compositores seguramente pero es difícil exponer tus canciones y es como yo me siento como si estuviera desnudándome porque está desnudando tu alma ¿no? estás y ahora sí que alguien más está juzgando tu trabajo lo que sientes lo que las historias tal vez que te pasaron o que no te pasaron pero realmente son hijos propios te sientes juzgado o te sientes si sientes raro o sea realmente se siente raro al principio yo creo que también te pasó ¿no? en muchas veces de hecho si literal como lo dices pues tú sientes que es algo muy tuyo y y pues para empezar primero creerte la verdad que saber que lo que estás haciendo pues en realidad es algo que que tiene mucho valor porque no es tan sencillo como comentas yo creo que por eso Dios nos da yo lo pienso así este don de poderle contar al fondo todo lo que a lo mejor traemos de sentimientos y a lo mejor muchas personas no lo pueden externar de una manera pues como nosotros creemos verdad por medio de una canción pues en un papel muchas personas posiblemente tienen muchas cosas que decir y no saben cómo decirlo entonces pues bendito Dios nos da este don por así decirlo y donde pues contamos ahora sí o examinamos muchas cosas de nuestra vida muchas cosas son historias de otras personas que nos confían sus historias en cosas que les pasan y otras pues si son ahora sí que historias que uno crea desde la nada pero no deja de ir ese sentimiento de nosotros o eso que intentamos que el público se siente identificado siempre poniéndonos en el lado de la persona de la historia verdad yo siempre estaba Teresa a veces si yo fuera esa persona qué diría cómo lo diría este siempre trataba ¿qué están sintiendo? Exactamente entonces Yo creo que lo que pasa a ti pero nosotros los compositores analizamos mucho lo que estamos sintiendo o lo que la gente está sintiendo ¿no? Le ponemos nombre a las emociones entonces está genial entonces yo creo que es bien importante que la gente sepa que el compositor para mí el compositor ha sido como el como la columna columna vertebral de un éxito ¿no? porque de ahí parte de todo de ahí parte de todo y la verdad es que nunca le abrimos las puertas a los compositores siempre el premio para el cantante el artista y se acabó pero es importante que vean los rostros de toda la gente que participa en un éxito ¿no? Oye Alfaro yo te quería preguntar digo yo también compongo pero la gente quiere escucharte también a ti ¿cómo se nace? ¿cómo empiezas a ser un compositor? ¿cómo empezaste a ser compositor para que tú le puedas compartir eso a la gente? y ahorita tocaste algo un tema bien importante que dices es un don ¿tú crees que realmente los compositores tengamos un don? ¿o se nos haga un poquito más fácil y que sea como algo alguna disciplina aprendida? ¿qué es lo que tú piensas? yo creo que va de la mano Rubi va de la mano es como como la persona que vamos a poner un ejemplo como el futbolista hay futbolistas que realmente no soy muy seguidor de Leo Messi ¿verdad? y disculpe si a lo mejor voy a echar en contra a mucha gente pero es una persona que tiene un don grandísimo él siento que nada más nació y pues ahora sí que sin soltar eso ese sueño que él tuvo desde niño pues lo fue perfeccionando pero también tengo el otro ejemplo de Cristiano Ronaldo que es una persona que no se me hace tan talentosa como Leo Messi que en este caso nace pero Cristiano yo lo veo súper disciplinado y un profesional en toda la extensión de la palabra entonces estos son dos casos extremos ¿verdad? pero hay otros casos que pues a lo mejor tienen ese sueño de ser futbolistas y a lo mejor tienen ese deseo y ese don ahí que Diosito les brinda y pues como todo lo van perfeccionando por medio de entrenamientos el día a día en la alimentación cuidan su cuerpo como todo como el que levanta pesas es un músculo que hay que trabajar es lo mismo la composición obviamente no es lo mismo cuando yo comencé a escribir hace 15 años aproximadamente ya más se informa este a como compongo ahorita a lo mejor antes pues lo clásico me imagino que si hay compositores ahorita aquí se van a sentir identificados de que pues te quedas trabado en la idea de que oye pues quiero hablar de esto y empiezas y de repente oye y luego ¿cómo le sigo? ¿para dónde me voy? y luego ya le cambias el centro de la ruta exactamente y tampoco yo no sé si te pasa a ti pero a veces hay canciones que nosotros empezamos a escribir pero te trabas y no te llega nada ya tu mente está en cero tienes que hacer una pausa y volver a retomarlo en otro día o no sé si te te pasa o no de hecho sí fíjate como te comento en sus inicios sí me sucedía mucho eso ahorita que soy súper honesto ya difícilmente me trajo en una canción este compongo no sé de tres a cuatro canciones por día este y pues ahora sí que de lunes a domingo a la hora que que te llega la inspiración incluso muchos autores me imagino que les debe suceder lo mismo que están dormidos y están ya con una idea en el sueño y te levantas inmediatamente el celular o algo donde anotes la idea o la línea musical lo grabas y ahora sí te vuelves a dormir para pues retomarlo después ¿verdad? pero ay perdóname fíjate que a mí me pasa mucho que hay canciones que yo ya la gente conoce y me ha pasado que sueño la canción yo de niña escuchaba mucho a Marisela ok sueño mucho con la voz de Marisela la canción siempre es con Marisela y escucho como la canción no sé por qué como dices tú tal vez esto también viene de ahorita que el jefe es el que nos pone ese don y a veces en la noche estamos dando tanta vuelta tanta vuelta que nos surgen melodías nos surgen las letras nos surgen las ideas todo lo que lo que viene en la canción nos surge ¿no? oye pero también yo me pongo a pensar y muchísima gente seguramente muchísimos artistas como compositores tienen la tienen la duda de oye ¿cómo le hago para que mis canciones le llegan tan artista? ¿no? ¿cómo me la rimo? ¿cómo le hago para que me escuchen? ¿cómo le hago para mandarle temas? ¿qué es lo que tú les propones? así siendo francos ok mira realmente anteriormente teníamos el apoyo de las editoras ¿verdad? aquí en Monterrey pues sí muchos años tuvimos yo creo que de las disqueras editoras más fuertes a nivel nacional estaban aquí en Monterrey entonces anteriormente pues tenían la facilidad de ir con la editora mostrar tus temas el editor las escuchaba y lo que le gustaba él con el mismo elenco de la disquera pues ahora sí que ahí colocaba los temas ya si les gustaba algo ahí mismo se firmaba y ahí se quedaban en casa ¿verdad? ahorita en la actualidad ya no es así realmente ahorita el mejor promotor es uno prácticamente el 95% de las pensiones que me han grabado yo las he colocado ¿cómo? pues ahora sí que desde los inicios a la antigüita con el disquito iba a los bailes iba pues a lo que vienen siendo los eventos que hacían acá en la ciudad y pues era de quedarte cinco o seis horas y si estaba lloviendo era mojándote con el disquito afuera hasta que te recibía el artista eso sí la verdad siempre he tenido muy buena experiencia con yo creo que la mayoría de los artistas siempre te dan la atención incluso siempre terminaba en camerinos me metían hasta los camerinos y yo creo que ¿cómo no? yo creo que lo más difícil era superar al cadenero ¿no? el que te dice no puedes pasar exactamente o no soy hijo ¿o qué? no fíjate es bien importante eso que dices porque muchos artistas dicen es que no nos escuchan nuestras canciones sí yo creo que es bien difícil también llegar a los artistas ¿no? como picando piedra ya el tiempo no es el mismo esa es una pregunta que quiero que platiquemos con la gente más adelante de ¿pa' dónde va la música? ¿no? pero ahorita sí me gustaría como que ¿qué le recomendarías a esa gente que quiere que compone sus canciones y que quiere que las escuche pues artistas cantantes editoras productoras ¿qué le recomendarías literalmente tocar piedra ¿qué piensas? mira ahorita en la actualidad incluso yo ahorita doy un curso de hecho para autores que tienen toda pues todo este tipo de dudas y desde ahora desde que desde que inician la canción desde cero hasta todo esto que estamos platicando de cómo la muestro cómo la promuevo cómo hago el contacto y cómo la registro y todas esas cosas porque hay muchas dudas que pues muchas veces no estamos orientados ¿verdad? así que nosotros desde que órale y a ver cómo le haces ¿verdad? pues si quieres que te graben entonces yo lo que en cuanto a mi persona cómo cómo coloco los temas míos ahorita como pues ya ya hice la tarea por así decirlo de la relación pues prácticamente dentro de todo hay sacrificios sacrificios por llamarlo de alguna manera es pues ¿sabes qué? yo viajo voy mucho más a plan allá consigo lo que vienen siendo citas ya con pues con recodo con recoditos con la activa o sea con todas las bandas grandes con la IMF ahorita ya tengo una buena relación ya me reciben me abran las puertas pero para esto si tuve un previo de ¿sabes qué? los bailes ir a hacer la relación oye mira aquí estoy otra vez y así hasta que ahorita gracias a Dios pues ya tengo prácticamente a todos en el WhatsApp ahorita ya desde que ¿sabes qué? para que no te eches la vuelta mandan una rola o ¿sabes qué? Alfaro estamos grabando o vamos a entrar al estudio en tal fecha mándame temas entonces siempre yo yo pregunto siempre a ver este y que andas buscando porque a veces uno se pone a mandar y a mandar y luego sucede eso de que es que no me graban es que es que yo le mandé unas baladas y no me grabaron ninguna qué malo pero pues en realidad ellos ya tenían todas las baladas y a lo mejor a ellos les faltaba una cumbia una ranchera entonces yo siempre trato de preguntar oye ¿qué te falta? ¿sabes qué? necesito una rola de borrachera ah ok entonces ya ya me enfoco yo ya sé que lo que él anda buscando es una canción de borrachera entonces ahora sí me he hecho un clavado a mis canciones y digo oye mira esta canción le queda a él y habla de la borrachera entonces así es como no porque realmente los compositores también escriben depende del artista ¿no? sí también definitivamente no es de que ah mira eres rubí eres una chava que canta música juvenil te voy a mandar estilo Lupillo Rivera pues no ¿verdad? o sea tienen que tener lógica los compositores y yo creo que también tiene que ver una cita previa con el artista para saber qué es lo que están buscando qué es lo que quieren cantar qué es lo que quieren interpretar entonces por ahí enfocarse ¿no? para todos los compositores de hecho aquí hay un Carlos Sotelo que dice saludos y un fuerte abrazo felicidades buen programa conmigo Carlos Sotelo compositor te digo que nos están viendo muchos compositores entonces seguramente seguramente están tomando nota de todos estos que les estás dando también y pues bueno había otra pregunta que yo quería que desilusáramos y era actualmente desde tu punto de vista ¿cómo está la composición la composición en México? los compositores en México siendo francamente honesto valga la la rebustancia este ¿es negocio o no es negocio ser compositor en México o en Estados Unidos o no es negocio o hay que colocar muchos temas ¿cómo lo ves tú? pues mira yo creo que es de todo no te voy a decir ah es que es puro talento y todo no es hay de todo la verdad hay business yo creo que aquí a veces también juega mucho el factor suerte el factor de la suerte es algo bien importante a veces puedes tener las mejores canciones pero si no llegas en el momento que 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 el artista a lo mejor está pasando alguna situación o en su momento le llega la canción a tiempo él escucha y la canción se va aunque ya estaba cerrado el disco lo que tú quieras es la última que entra como pasó con Broche ahora sí me sucedió fue la última que entró y ahora sí que el factor suerte tiene un un lugar muy importante verdad tengo muchos amigos compositores pues prácticamente iniciamos igual de la mano todos estos amigos que te comento yo y la verdad es que hemos visto que unos se disparan antes que otros verdad la carrera de uno empieza a subir más rápido que la otra y te puedo jurar que ni siquiera han dado un porcentaje han cedido algo de su canción de que oye grábala y te doy no sé el 50 no mentira o sea la canción se va de chita con ellos o sea para que la gente también sepa es que los compositores que llevan su 100% de composición algunas veces piden usar un porcentaje de la composición ¿no? exacto y créeme aquí yo veo mucho le doy mucho valor al factor suerte al llegar a tiempo eso es bien importante y sin tú ni siquiera ni tú tienes que andar pues así picándole las costillas al artista de que oye la vas a grabar oye ¿qué onda con la rola? no, no, no o sea la canción se va a vender con la rola oye sí es cierto y yo tengo que ser bien franca no puedo ser hipócrita y eso es bien importante porque hay compositores que mandan temas y están ¿te gustó mi canción? ¿te gustó? es que es un rolón es que oye ¿pero qué pasó? y te mandan y te mandan ya te saturaron a veces el celular de 100 canciones cuando no es que sea mal tema sino es que no te acomodó o no era lo que esperabas no es lo que estás buscando en ese momento simplemente exactamente entonces yo creo que también eso es un punto bien importante cuando la canción gusta chingó y ya quedó ¿no? la ruta lo va a jalar y lo va a grabar y te va a decir ¿sabes qué? ¿sabes qué no? pero sí es bien importante que también el compositor el compositor sepa que cuando tal vez no te contestan o no no lo grabaron es porque tal vez no la acomodaron no es que sea mal tema ¿no? no y a veces pasan otras situaciones muy ajenas a ellos simplemente ahorita el COVID ¿verdad? o sea ¿quién iba a pensar que se iba a detener toda la industria de nosotros por el virus yo creo que bueno a nivel mundial ¿verdad? este entonces se detiene todo y pues ya la canción a lo mejor ya se les olvidó o lo que quieras no pasa nada aquí no hay que agarrar los personajes o sea aquí yo siempre le digo a mis amigos mira esta canción ya se colocó ya el artista te dijo que le gustó ya olvídate de ella ya déjala que fluya ya ahora sí que Diosito se va a encargar de lo demás si es para ti vas a es para ti ya déjala ahí tú sigue mejor preocúpate preocúpate y ocúpate en ver oye a ver ¿qué voy a hacer nuevo? ¿a quién le voy a mandar temas? ¿quién anda grabando? y es verdad porque yo tengo que yo tengo que reconocer que ha sido de los únicos compositores que no me ha estado hable y hable y hable y hable porque tengo que decir a la gente que vamos a grabar con dos grandes artistas de región africana creo que es el único compositores al que no me estuvo hablando oye Rubi ¿qué onda? oye Rubi ¿qué onda? ¿pa' cuándo? ¿pa' cuándo? ¿pa' cuándo? ¿pa' cuándo? es bien importante eso y yo creo que también deja que fluya lo que tú siempre me dices deja que fluya deja que fluya si pasa bien si no vamos a seguirle trabajando y otra y otra y otra hasta que pegue exacto ahorita dijiste algo muy importante yo respecto a lo de cuando mando temas trato de mandar dos canciones tres canciones y se acabó si el artista me pide más de que oye compones me gusta tu trabajo compones con ganas mándame más si el artista sale le mando más pero siempre he pensado que si tú mandas cinco canciones diez canciones quince canciones estuvieron bajando los canciones porque la neta ya o sea ya realmente para empezar saturas al artista o sea qué hueva están escuchando diez canciones qué hueva ni las voy a escuchar ser autocrítico ¿sabes qué? para que yo mismo no me haga el jaraquiri déjame mando una balada mando una ranchera y mando una cumbia y ya que sea mi trabajo y si él me dice oye compones con madre o incluso hay artistas a mí me ha tocado bastantes artistas que me dicen oye alfaro me gusta un chorro como compones ¿sabes qué? te voy a hablar ahorita o ¿sabes qué? apóyame te voy a contar una historia compónme algo sobre eso entonces ya me da la confianza sin necesidad a lo mejor yo le estoy mandando y mandando y mandando y mandando o ¿sabes qué? quiero algo así ¿sabes qué? o la artista también sabe que hay hay compositores que te agarran bien la onda para hacer una historia ¿no? muchos artistas muchos cantantes no saben componer no tienen la facilidad de la composición no se recurren a compositores y ¿sabes qué? oye traigo este rollo la componemos o la compones tú entonces es súper buena idea ¿no? de hecho hay aquí ya un buen de comentarios que te quieren saludar que dicen que eres excelente compositor que escuchan tus canciones dicen que ¿cuándo vas a que cuándo mira tú léelos dice ah mira mi esposa te amo ah sí el mejor compositor mira mi primo Manuel Villanueva te mando un abrazo primo él es uno de los que siempre creyó en mí cuando me aventaban mis primeros el siempre siempre me apoyó desde mis inicios te mando un abrazo aquí hay otro ajá dice exactamente lo que platicábamos ahorita cuando una canción buena solita se defiende sin agarrarlo personal sin agarrar nada personal exacto dice ahí Erika Aguilera que les quiero mandar muchos saludos que es un gran fan mío que siempre me está siguiendo y dice que si le compondría hacer una canción especial para que Rubí la cante bueno pues ya me hizo dos ya hicimos dos ya hicimos dos vamos a hacer una canción con un cantante exponente en música de banda y el otro va a ser un grupo norteño ustedes los conocen pero no puedo yo quemar estos no puedo decirles porque es el tema y bueno ya se me estuvo atrasando todo entonces no puedo decir nada estoy muy ansiosa unos grandes temas que seguro les van a encantar muy juveniles muy chidos así que espéralo y vamos a ver aquí había otro comentario que también quería que lo leyeras fíjate Mauricio Maicot es el esposo de una prima y es oye aquí tenemos a todos tus familiares la verdad yo también lo quiero mucho y lo aprecio mucho porque es una persona súper centrada eso sí sí te lo digo tiene los pies en la tierra este hombre le digo yo si hubiera yo creo que por cada municipio de perdida unas dos tres personas como tú ves este mundo sería otro es una chula de persona pero a ver déjame leo lo que dice dice la suerte no existe Alfaro lo que sí existe es la constancia y el trabajo hasta que alcanzas el sueño que toda la vida has tenido un abrazo compadre exactamente exactamente pues era prácticamente está exponiendo lo que platicábamos hace rato cuando puse el ejemplo de los futbolistas es eso la constancia yo creo que es la clave verdad de alcanzar tu sueño exactamente exactamente oye déjame yo unos puntos que quería que quería los tengo bien anotados porque si no luego se me va la onda entonces bueno tú como compositor nosotros como artistas y como como productores este sabemos más o menos o tenemos una noción para dónde va la música pero en tu punto de vista que ese tema es compositor ¿a dónde crees que vaya la música? porque mucha gente piensa que la música no cambia o que es lo mismo toda la vida siempre sigue el mismo negocio igual entonces todo es un ciclo trato de de darme a entender a que la música va cambiando los puntos van cambiando en forma de componer canciones la en la forma de de expresarse también es diferente el lenguaje es ¿a dónde tú crees que vaya todo este rollo? porque de repente escuchamos cosas que híjole en lo personal yo soy que hablen ofendiendo a la mujer que no ofendan a a a las mujeres ni a las relaciones ni que usen ese tipo de de contextos medio raros como el reggaetón que escucha le escucha muchísimo ese tipo de temas pero en tu punto de vista hacia dónde va la composición y la música profesional mexicana bueno mira yo ahorita que toques ese punto yo en lo personal siempre trato de cuidar eso que acabas de mencionar porque primero que nada yo como compositor busco digo ojalá Diosito me bendiga y me dé la oportunidad de que mis canciones se queden ya para para siempre para exactamente porque mi idea es si un día ya de viejitos nos vayamos de aquí que pues a lo mejor mis nietos los hijos de mis nietos escuchen y digan oye mira la canción de mi abuelito y todo y pues precisamente ahorita con lo que dices de lo que platicamos nosotros en las canciones pues tratar a lo mejor de desarrollar una historia sin golpear me refiero con las palabras a la mujer de a lo mejor expresarme mal o así digo realmente en su momento a lo mejor puedo tener una que otra canción fuerte en cuanto al vocabulario pero nunca de tirarle así a la mujer o al revés de la mujer al hombre digo respeto yo la verdad todo eso pero creo que hay muchas maneras de contar una historia sin necesidad de llegar a a expresarnos así de la otra persona verdad yo es lo que yo busco en cuanto yo me pongo a hacer una canción que a lo mejor en lugar de enfocarme en lo malo que la dediquen pero de amor verdad que la dediquen de amor o a lo mejor si es de desamor bueno que sea algo triste que uno cuando la escuche tengan ganas a lo mejor de pisear pero no de de darle un pedo así no me gusta trato de cuidar esa parte digo oye Alfaro y cómo es tu manera de componer por dónde empiezas cuando dices voy a agarrar la guitarra o el piano o algún instrumento por dónde empiezas o sea qué es lo primero que haces te imaginas al artista que le vas a comprar tu canción o vas a nada más escribir la historia por dónde por dónde empiezas o primero si es una melodía o primero una historia por dónde vas de hecho tengo las dos las dos versiones o sea en cuanto un artista me dice oye Alfaro hazme una canción ahí totalmente me enfoco al artista verdad o sea y checo todo desde que oye pues ya sé que este artista a lo mejor no canta tan alto a lo mejor o no canta tan bajo o el vocabulario de él es más directo más sencillo o sabes que vamos a poner ejemplo no es lo mismo que le mando un tema a recoditos a que le mande uno a recodo verdad no tiene nada que ver uno con otro entonces ahí sí checo el vocabulario dependiendo si lo voy a dirigir a alguien sí checo todo esto que te estoy diciendo si la voy a empezar a componer para mí y para el que se la acomode yo siempre me baso en los títulos yo en mi caso siempre parto de un título siempre estoy por decir estoy platicando ahorita contigo tú dices una frase una palabra que se me hace interesante y ahí pica todo y ajá yo lo guardo a dar mi celular guardo el título guardo el título y guardo el título ya cuando me siento a ver si empiezo a checar los títulos y digo ah mira este va de acuerdo a lo que quiero platicar ahorita entonces ahí empiezo con el primero título que viene siendo la idea principal y ya de la mano ya voy tirando línea por línea melodía y letra de la mano ahí voy viendo a ver qué sale primero voy de la mano exactamente pero normalmente así trabajo yo tengo amigos que son súper melódicos de que se entran una melodía súper bonita o así y ya después empiezan a construir la letra o al revés hay personas que se avientan toda la letra y a esa letra ya le empiezan a poner melodía y en mi caso yo voy de la mano voy melodía letra melodía y letra vamos a la par y quiero también decir a la gente que realmente una persona como dices tú das algunos cursos de competición pero no les vas a poner el don simplemente les enseñas como un pasito o paso a paso cómo pueden organizar las ideas que ya traen exacto o el don que ya traen cómo los vas a organizar para como empezarla como en qué momento quieres que reviente la canción en dónde va el mensaje más en dónde va o si lo vas a dejar una tragedia al final o sea realmente tú te pones a pensar en todo esto pero sí enfatizar a la gente que no es un trabajo sencillo es un trabajo como dices tú de un músculo que hay que estarlo trabajando todos los días todos los días y pues qué bueno que hagas un buen tema porque eres gran compositor gracias gracias ok cómo la gente puede proteger su música ¿puede qué? hay compositores que tienen hay compositores que tienen sus canciones y que las suben a plataformas pero cómo pueden proteger su música en dónde se registran cómo le pueden hacer ellos para que no se las plagien todo ese rollo vas mira primero de entrada yo les recomiendo que no somos compositores entonces yo les recomiendo que no expongan los temas inéditos yo en lo personal no me gusta porque luego sucede eso de que a lo mejor soy un compositor que no tengo tanta trayectoria y a lo mejor otro compositor que tiene más experiencia pudiera ser que le digo que he escuchado casos de que dicen no es que se copió esa idea era mía y a lo mejor yo la tenía primero nada más que él se la grabaron primero porque es más conocido o sea primero les digo ¿sabes qué? pues no expongas tu idea mejor esa realmente cuídala como si fuera el tesoro más valioso y esa muéstrasela al artista si realmente crees mucho en tu canción muéstrasela directamente al artista no hay necesidad de estar subiendo tus canciones a las redes inéditas ¿verdad? ya si te las grabaron ya es cosa diferente ¿verdad? ¿y yo cuando quieran registrarlas ¿qué hacen? ¿o en dónde? ¿o qué es esto? de hecho ahí en internet viene una página de Indautor ahí te vienen los formularios que hay que descargar y ahí vas llenando tú ya pues son los datos básicos de cada uno si tienen pseudónimo como yo que ahorita te termino de contar porque al faro hay link ahí empiezas a llenar todos los datos son los datos datos de etiqueta se le llaman ¿verdad? y pones el título de la canción y tiene un costo ahorita realmente creo que son como 200 y cacho 230 pesos por canción pero se pueden registrar por álbum por álbum así que todas las canciones que te quepan puedes meter 50 en un solo álbum y te cobran lo mismo 240 entonces para dejar claro a la gente en Indautor que es el Instituto Nacional de Derechos de Autor ahí es donde la gente va a registrar su canción como obra ese es mi certificado para que me den mi certificado como compositor y que la ropa es nueva exacto se pide nada más una copia de la copia de dos hojas con la letra y bueno anteriormente eran discos ahorita me imagino que voy a mandar el audio a lo mejor igual con disco y ya ellos se encargan de registrar ya te mandan los documentos de regreso pero ya para proteger la canción oye y que onda con esto de la sociedad de compositores de autores y compositores que es esto de la sociedad de autores y porque tiene uno que registrarse como compositores en otras sociedades es súper importante la SACUM ¿por qué? porque prácticamente la SACUM la sociedad de autores y compositores de México ok perdón digo para que la gente sepa porque dicen sacan es como que salud la gente no sabe ¿no? entonces hay que es súper importante estar dados de alta pues prácticamente nuestra carrera tiene el gran beneficio o la bondad de que te ridicula de una manera muy bonita económicamente hablando entonces si no estás dado de alta en ninguna sociedad ya se hace pues yo estoy aquí en SACUM para México y para México estoy en CISA ya hay diferentes sociedades yo pertenezco a CISA pero en este caso la SACUM la SACUM se encarga de recabar todo lo que suena en radio a nivel nacional todo lo que sale a plataformas digitales lo que viene siendo YouTube lo que viene siendo Spotify dice ellos me recaban ese dinero cada tres meses te hacen un pago por lo que tú les generas en cuanto a todas las grabaciones que llegas a tener pero si no estás dado de alta prácticamente estás trabajando de OKIS porque no vas a recibir ningún peso y pues ahora sí que dicen de amor no se vive entonces también hay que comer hay que estar la verdad en ese sentido viene en orden y igual en Estados Unidos yo estoy en Estados Unidos para el resto del mundo en CISA por decir tengo varias canciones que suenan en Canadá en Perú en Holanda en Guatemala Colombia y mi sociedad CISA ellos son los encargados de recabarme todo lo que se genere de regalías toda la ejecución pública y lo digital todo ellos me lo recaban en Indautor tú registras tu canción para que te den tu certificado y después te vas a inscribir con alguna sociedad de compositores tanto en México como en alguna parte del mundo como en Estados Unidos que es CISA que tenemos en Estados Unidos CISA, BMI ASCAP y creo que nada más verdad hay otra chiquita por ahí pero no recuerdo bien el nombre pero esas son las más en México la única que hay es la SAGEM la primerita que está apareciendo aquí esta que es la Sociedad de Autores y Compositores de México si ya registraron los sistemas vayan aquí para que se den de alta obviamente ya ustedes si quieren que los represente a nivel nacional o internacional bueno ya eso es a tu preferencia pero es muy importante porque estas sociedades de aquí son las que nos pagan chavos así que bueno y más pero son las que nos pagan si tu canción está sonando en radio plataformas estas sociedades están encargadas de resolver nuestras regalías y nos pagan ¿verdad? Exactamente sí, sí, sí sin esto pues prácticamente estás regalando tu trabajo mi chavo y eso no está bien Exactamente oye mira hay una pregunta que quiero que la leas y es algo bien importante léelo y tú me vas a responder a ver dice si un compositor tiene pareja y está estable en su relación ¿cómo es que le hace para componer canciones de desamor y dolor que nos llegan tanto? Es una excelente pregunta Sí, sí, sí definitivamente en un principio fíjate Eric Ailera en un principio sí tenía esa ese cuestionamiento de cada canción por parte de mi mujer ¿verdad? Ahorita ya sabe que pues como les comenté en un inicio ahorita realmente la de Broche de Oro nació de una película que estaba viendo que me llamó la atención de hecho así dijo tal cual quiero que cerremos nuestra historia con Broche de Oro entonces muchas cosas no son vivencias de nosotros sin embargo siempre trata uno de que cada canción lleve la esencia de cada compositor ¿verdad? Uno como compositor es ahora sí que es un sastre por así decirlo se trata de poner en el lugar de la otra persona trata de transmitir eso como lo dijimos ahorita ponerse en el en el personaje principal de la historia uno se pone en ese lugar y trata de desarrollar una historia que sea lo más general que se pueda que se identifique el desde el licenciado hasta el hasta el arquitecto hasta todo mundo que se siente identificado que diga oye a mí me pasó eso y no ser y no ser tan a lo mejor tan tan hacer tan propia la canción vamos a pensar que a lo mejor se conoce el huevo amarillo el dieciocho de febrero a las nueve de la noche ¿no? por ejemplo exacto es como pues ahí que podría decir oye pues a mí no me pasó nada de eso entonces en general ¿verdad? sí pues realmente el talento ahí está yo creo la inspiración también fue un papel bien importante y pues también tratas de adaptar a lo mejor si en alguna etapa de tu vida alguien te hizo daño no necesariamente a lo mejor una persona de una exnovia o alguien que te gustaba a lo mejor puede ser otra situación y ya la adaptas a la canción ¿sabes qué? es bien cierto que los compositores a veces tienen y yo te lo digo porque tanto a mí me ha pasado como a muchos más amigos compositores que dicen oye es que traigo unos broncones con mi mujer o con mi novio o con mi marido porque piensa que esta canción ya se la compró alguien más o ya le estoy engañando o en quién estoy pensando te pasa ¿no? fíjate como te digo ya ahorita la verdad yo creo que eso fue más cuando éramos novios y no tanto de que mi mujer no es intensa en ese sentido al principio a lo mejor si oye ¿y esta quién se le hiciste? ¿y esta? porque ¿verdad? pero ya después pues ella sabe que yo me levanto y me preparo mi café y me siento y órale a ver ahora ¿qué voy a escribir? o ¿sabes qué? de hecho ella es como hasta podría decirse mi cómplice porque muchas historias que estoy escribiendo por lo general siempre le hablo oye mi amor mira ¿qué se escucha mejor? ¿esta frase y se la digo tal cual se la canto o esta? y ella me dice ay no está mejor esta o eso no está muy padre o mejor piensa en otra idea pero ella sabe que yo creo que el noventa y tantos por ciento son canciones que yo creo desde cero ¿verdad? o sea de la nada como te digo a lo mejor por un título algo que escuché y ya de ahí se va la canción oye que también ahorita se me ocurrió ahorita que estabas hablando de la de broche de oro que le queremos mandar un saludo a Adriana Barro que es tu auto ¿verdad? mi hermano del alma que lo quiero mucho mi hermanito Adriana Barro te mandamos muchos abrazos, saludos yo fíjate nada más tuve la oportunidad de conocerlo una vez y se me hizo bien extraño porque yo tenía un maestro en la escuela que me decía oye es que Adriana Barro estudió aquí en la Ciudad de México en G. Martel que es una escuela de producción musical y de composición yo estuve estudiando ahí entonces yo tengo un amigo que está tocando en la tracabosa de Monterrey entonces ya me dijo y dije ah fíjate un poco no, sí estuvo aquí estuvo estudiando aquí y todo y ya como a los tres meses otro amigo me lo presentó que vinieron aquí a la Ciudad de México me lo presentó y me dijo yo soy Adriana Barro y estuve estudiando en Martel o sea por la nada lo conocí después de tres meses un poquito que me había enterado que también estaba ahí bueno que le queremos mandar un fuerte abrazo saludos Adriana Barro que se rifaron con esta canción broche de oro bueno era nada más ahí mi hermanito super presentoso sabes que te quiero mucho hermano ya tengo algunos meses que no te veo porque andas ahí en tu ciudad por lo de todo esto de la pandemia pero sabes que te quiero mucho y cuando vengas vamos a seguir trabajando claro que sí oye ahorita ya lo habías mencionado pero para toda la gente si hay regalías digitales ¿verdad? claro 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 que hay de hecho voy a mandar un saludo a una de las de las editoras que me ha cobijado mucho en el sentido mis amigos de Remex este allá al señor Domingo al señor Germán Germán Chávez les mando ahí un saludo muy grande porque ellos me han apoyado la verdad como ni te imaginas y la verdad es que Remex en cuanto a la recaudación de de regalías digitales no hombre ellos la verdad son una chulada que bueno la verdad que sí que bueno oye están diciendo aquí Mauricio que si el el SACEM o la SACEM es una editora es como una editora pues podría decirse hasta cierto punto podría decirse que sí porque tienen más o menos hacen más o menos lo mismo este los dos también te recaban y todo nada más que aquí a nivel nacional la SACEM es como como ahora sí la madre de todas las por así decirlo de todas las que le queremos a Manzanero exacto un abrazo señorón Armando Mazanero exactamente y la verdad la SACEM pues prácticamente como como ahorita lo decíamos la que se va a encargar de monitorear tienen ellos plataformas muy grandes un sistema muy grande para ellos poder monitorear y ellos llevan un control de donde se presentan las agrupaciones las bandas cuántos tienen al año y salen en televisión o sea tienen otro tipo de monitoreo muy grande que a lo mejor una editora no te lo va a sustentar e incluso hay editoras que pues no tienen esa organización de tener así todo en orden tal cual y a lo mejor tienen un revoltín o la verdad la SACEM tiene todo tal cual te manda tus facturas dónde sonó a qué hora sonó cuántas veces sonó en la televisión en la radio en lo digital o sea la verdad te deslozan todo entonces tú ya por esa parte estás bien tranquilo que quizá ok ya sé que todo esto fue lo que generó mi canción aquí está el reporte te mandan prácticamente los libros de facturas y ahí tú estás checando todo entonces es una tranquilidad muy grande la verdad la SACEM para todos los que no se inscritos ahí mi amigo el faro bien humilde me mandan mi bonchezón así de facturas todos mis rolones que estuvieron poniendo en dos tres meses con mi mente entonces oye Rudy es que esa es la parte bonita la verdad la gente no ve lo que trabaja uno por si tengo colegas que me dicen oye güey es que a ti te graban un chorro pues sí pero yo desayuno como y seno canciones yo compongo todo el día maqueteo todo el día promuevo todo el día o sea siempre mi mundo está en la música totalmente oye y dice Erika Aguilera otra vez entonces el compositor y el artista ganan también por cada reproducción de su música en plataformas digitales si es así es Erika sí sí así es no es como antes que se vendían los discos pero sí obviamente si es una canción muy exitosa y suena y tiene miles de reproducciones millones de reproducciones claro que deja un buen dinerito exacto dice que si pueden ser yo quiero contestar cualquiera puede ser socio de la SACAM cualquiera puede sí siempre y cuando tengas al menos una grabación para que te pueda registrar sí 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 cada cuánto paga la SACAM por ejemplo cada cuánto te paga la SACAM ajá la SACAM a mí me paga tres meses ok tres meses yo hablo ahí con la licenciada Sabrina que es yo con la que tengo ahí el contacto directo y cada tres meses ella es la que me reporta me manda mi mi CFDI me lo mandan por correo electrónico y ya hay que pues lo imprimo lo firmo y se lo mando de regreso y al día siguiente ya está ahí tu regalía pero ok dice Arismendi si tengo historias muy inspiradoras pero no sé hacer música ¿cómo se le hace? puedes tener alianza con algún compositor esto es bien importante ¿sabes qué? porque un compositor que no que no que no 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 sepa de algún instrumento es doblemente trabajoso definitivamente sí de hecho yo no soy un experto en la guitarra me acompaño y también toco el tecladito y todo para acompañarme pero si es bien importante si tú no tocas ningún instrumento siempre perdón siempre es bueno hacer personas coautoría siempre es bueno encontrar una persona afina a ti a lo mejor hay personas que son muy melódicas otras más letristas y ahí es donde surgen las coautorías y pues ahora sí que hacen que crezca demasiado una canción por eso es bueno también aparte de sentirte cómodo con la otra persona es bueno buscar una persona que a lo mejor tenga lo que a ti te pudiese complementar porque a lo mejor si tú eres bien letrista y el otro también es bien letrista pues les va a pasar lo mismo ¿verdad? o sea melódicas exactamente muy flat o si es por eso se reúnen a veces muchos compositores para oye mira él es bueno para las letras él es bueno para el arreglo tal vez de la maqueta o él es bueno para las melodías ¿no? entonces se reúnen para hacer varias canciones no nada más tienes que ser tú ¿no? exacto de hecho yo aquí tengo bendito Dios me tocó coincidir con muy buenos amigos a lo mejor no voy a decir muchos nombres porque si me pasa alguno no quiero que se vaya a sentir o se vaya a agüitar pero tengo muchos amigos aquí en Monterrey que la verdad cada uno tiene un talento enorme y nos hemos sabido pues ahora sí que complementar todo el grupito ahora ahí le mando un saludo a mi amigo César Valdivia espero que no se me pase algunos César Robles Lalo Ayala Marlon Félix Chapito pues obviamente mi hermanito Adrián Navarro Chavito Hurtado Ivancito Gámez el gordito de Culiacán Polafer quien más pues que son bastantes Abraham López Joby que no se van a olvidar porque si no si se me pasa uno hermanos no es intencional me acuerdo de todos por igual y con todos la verdad es que he tenido una experiencia bastante bonita yo creo que por algo nos hemos complementado demasiado bien y siempre es bueno tener dos heredos ¿verdad? como dicen dos cabezas piensan mejor que uno y la verdad es que nos ha funcionado bastante somos yo creo unos 15 20 autores que nos juntamos ahí a trabajar ¿verdad? yo tenía una y hace rellos te hice una una pregunta pero yo tengo un amigo Clemente Galisteo que le mando bueno ya lo que me no hubiera dicho su nombre pero bueno ya lo que me compone muy bonito él es de Tierra Caliente compone para Huracanes del Norte y bueno muchísimas agrupaciones en Estados Unidos y me decía una vez oye es que los compositores el compositor que no sea borracho y enamoradizo no es compositor ¿es verdad o no? pues mira borracho no soy borracho no soy pero sí me gusta tomar la verdad ajá y de hecho empecé a tomar muy grande yo creo que ya en forma por así decirlo a los 21 años empecé a tomar siempre me ha gustado mucho el deporte y por eso también procuro cuidarme porque ya sé que si tomo ya después vienen los dolores musculares y después no es verdad que todos los compositores son como Juanga como como que vivían todo el tiempo alcoholizados ¿verdad? ah no 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 digo un compositor es alcohólico porque vea vea pues el Flávio Jiménez y no no todos son así no todos son así muchachos no 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 de hecho tengo amigos que ni siquiera toman no toman y son excelentes compositores excelente oye Alfaro me dio muchísimo gusto de verdad que hayas estado conmigo platicando y que ahora sí que conozcan los rostros también de los compositores de la gente bien exitosa y que aporta muchísimo a la música mexicana sigue haciendo muchísimas cosas chidas y por último quiero que nos cuentes qué onda con broche de oro porque es lo que nos nos dio nos hizo platicar sobre esta canción este y y bueno todo lo que todo lo que quieras conocer que la gente sepa de broche de oro que ganaste premios ganaste este bueno y también quiero saber y que la gente sepa cómo es que una canción llega a ser nominada a los grandes ok bueno y quieres la versión corta o la versión larga de esta historia como quieras como tú quieras bueno mira primero esta canción cuando la compusimos la si mal no recuerdo la escribimos en el 2014 esa canción la escribí al lado de mi hermanito Daria Navarro y en esta ocasión como te dije que yo traía esa idea ya muy muy grabada en la mente por una película que esa noche estábamos por videollamada y me acuerdo de un chorro que estaba haciendo el frío bien sabroso y ya empezamos a platicar mi hermano Navarro y yo de otras cosas y ya posteriormente que oye es que traigo una idea como ves le dije imagínate que se la vas a cantar a tu chava le dije yo para mi mujer le dije vamos a imaginarnos igual desde el primer renglón le digo oye como ves de veras que Dios no se me dio esta vez y le digo o sea empezamos así las las frases ahí la me dice oye está bien bonito esto hermano va y empieza con la guitarra se queda en armonía y empezamos a hacerla de pues así que de la mano como te digo letra música letra música bendito Dios bueno es la canción que más me ha tardado en lo personal en escribir nos tardamos como cinco o seis horas en terminar empezamos como a las nueve de la noche y acabamos como las que sea dos o tres de la mañana o sea si nos tardamos bastantito me la mandó como a los dos tres días él la maqueteó entonces yo en el carro la ponía cada rato y la ponía es que esa rola trae algo esa rola trae algo esa rola trae algo y de que le dije sabes que se la voy a mandar a Edwin me acuerdo bastante que le dije oye hermano aquí te da una canción a ver que te parece y se la mandó a Edwin no pasa yo creo que ni veinte segundos y así de volada me dijo oye el paro no manches ya no muevan esa rola ya no me la muevan aguántame la vamos a montar pues ya le hablo yo a Navarro bien feliz porque le había mandado como mil canciones ya Edwin anteriormente nunca me había grabado le mandé una canción le gustó bastante posteriormente le mandé otra canción como que será las cuatro o cinco horas dije oye pues es que antes de Broche Oro habíamos hecho otra canción y le dije sabes que esa también les queda pero esa sí es de Amantes es de Ingrid la número dos también se la mando la escucha y lo mismo dice Alfaro no me dice no me las muevas no me las muevas total pasa el tiempo se hace una odisea me habla Rogelio Salazar que es el encargado de la editora y me dice oye sabes que Alfaro van a sacar las rolas del disco y yo no me digas eso o sea ya está ya bien emocionado Navarro ya estamos bien emocionados es que esas canciones traen para algo bien importante y de hecho yo le tenía más fea la de la número dos yo pensaba que eso iba a ser la que iba a repuntar y de que me dice no sabes que es que no más que no van a quedar en el disco yo bien agüitado me dice déjame ver a ver que puedo hacer y sabes que nada más que Edwin está defendiendo a capa y espalda de broche de oro está aferrado que esa es y esa es y le decían es que broche de oro no suena a la tracalosa la tracalosa es más más sexoso más así no es el perfil de tracalosa y no es el perfil y están en el duro y dale total que pues ya pasan los días de la semana ya no me dice nada dije no pues ya sale el disco y veo que no está la de la número 2 en el disco y me agüité y dije chino hombre si la sacaron y empecé a checar ya todo el disco y así como que de panzazo el último track venía la de broche de oro y dije bueno pues ya he perdido quedó adentro del disco ¿verdad? así quedó total la misma historia un día íbamos en el carro y todo y que empieza bueno iba como la mitad la canción y yo la escucho y yo no manches dije es la de nosotros y de volar a hablar no va a robar hermano no manches la rola está en la radio entonces ya me comunico inmediatamente a la editora y Rogelio bien así bien quitado de la pena bien tranquilo ahora este le digo oye cabrón le digo es que escuché la rola la de broche de oro en la radio y digo ah sí güey es el corte de la traca y por qué no me habían dicho digo no manches así bien quitado de la pena dice no pero es que ni te emociones porque la lanzaron como en a finales de año para nada más como para tener algo en la radio verdad o sea como para tener un bote a ver si funcionaba total que ya cruza el año dice van a ver cómo se comporta a ver si funciona la canción pues ven que la canción tiene muy buena aceptación y me hablan a yo creo que al mes como en enero finales de enero y me dicen no y sabes que es que la rola va a salir en una novela me dice la gente les gustó bastante y la van a meter a una novela y yo no manches oye pues cállate la doble felicidad a todo lo que da sí le hablo a mi hermano oye Navarro sabes que que va a parar una novela que la novela iba a durar como tres meses este pues ahora sí que yo ni veo novelas pues ahí me tienes viendo los tres meses cada que salía una pareja de hecho la novela se llamaba Las Amazonas salía una pareja de un cuerita y un chavito así vaquerito siempre la ponían cuando salían ellos o a veces al principio y al final y hay que pues la canción duró en la radio yo creo que tres cuatro meses en México y hay que pues ya iba de salida y en Estados Unidos pasa todo el 2015 ya no sonaba en México y de repente en el 2016 sale Estados Unidos y ahí ahora sí fue el boom verdad y da el guamazote y se va luego luego al top 20 de Billboard y pues ahora sí que cada lunes se actualizaban en aquel entonces la página y pues todos los lunes ahí estábamos monitoreando y veíamos que la canción iba para arriba y para arriba y para arriba total duró más de 29 semanas en el top llegó al top 2 de Billboard y pues bendito a Dios o sea se vinieron todas las bendiciones y me refiero a las bendiciones porque ya prácticamente era como la graduación para un compositor decir oye sí se puede o sea no estoy no está tan la idea de que realmente este sueño entonces ya después de ahí bendito Dios ya los artistas nos empezaron a voltear a ver un poquito más oye quien compuso esa canción mándame canciones chau este o yo cuando me presentaba oye quien te ha grabado no pues tal banda tal banda tal banda y que canción esa es tuya no pues este este oye ¿a poco esa es tuya? no mándame rola y bendito Dios este canción fue el parteaguas para que pues ahora sí que nos dieran el voto de la duda ¿verdad? también yo creo que cuando un compositor compone algo feo o compones algo muy bien hecho o te vas a conocer por algo por lo bien feo o tal vas a conocer por algo o mal hecho porque no hay ninguna canción pero por algo pues no sé que no guste tanto a cuando sea es algo que que gustó muchísimo ¿no? Sí 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 definitivamente yo creo que la la tarjeta de presentación de nosotros es la maqueta entonces a lo mejor puede ser que uno no cante muy bien no toque muy bien entonces pues para eso hay personas que se dedican a maquetear las rolas y hay personas que son muy económicas hasta los que te cobran el arreglo completo yo en lo personal les digo ¿sabes qué? maquetea lo más sencillo que puedas guitarra y voz quizás se acabó o piano y voz quizás se acabó la verdad es tu tarjeta de presentación al menos que sean muy virtuoso y toques y cantes excelente va es bien importante yo creo que también ahorita dicen ahí ¿cómo lo hago para que dice Daniel Casting ¿cómo lo hago para que mis canciones sean escuchadas? ¿no? ¿cómo lo hago para meterme al medio artístico? eso que dices es bien importante que que la canción venga lo mejor presentable ¿no? que venga lo mejor presentable porque a veces o te mandan cantando ay nunca te la canto mira tengo una canción y te la mandan por nota de voz así están en la fiesta en la pedota o sea dices no desde ahí se conoce a un compositor yo creo que también si te quieren ver serio muchachos manden sus manden sus maquetitas bien hechas para que también los artistas puedan identificar más fácilmente la idea del compositor ¿no? exacto sí pues prácticamente como dices tú va a ser la primera impresión ya depende de cada uno si quiere mantener la puerta abierta o si en ese momento quieres que te la cierren pues va a depender mucho de cómo mandes tu tu canción presentada exactamente mira dice Carlos González ¿cuál es la canción del bolillo? buenísima ¿cuál es la del bolillo? es que a él le dicen así él es el primo de mi esposa es un primo Carlos yo dije ¿cuál? no pues si se saca sus frases medias raras del bolillo yo creo que quiere que le compongamos un corrido o algo ¿verdad? ah ok ok bueno pues ya nos pasamos de tiempo pero la neta es bien chido que me encanta que haya estado aquí me encanta que haya estado aquí la verdad porque pues obviamente uno expone ¿no? yo como artista quiero que la gente conozca a los compositores que en algún momento también quiero que conozcan a los arreglistas que conozcan a los productores los promotores también o sea hay muchísimos muchísimas personas atrás para que una canción sea un éxito no es nada más sino que hay que exponer también a todos los a todos los integrantes y los ingredientes de la canción y pues muchísimas gracias amiguito de hecho les quiero decir a toda la gente que ya tenemos dos temas de mi amigo Alfaro que no les voy a decir ni la let ni el título ni con quién lo vamos a robar porque si luego se ceba pero estoy muy contenta muy feliz ya está en proceso entonces muy pronto lo van a escuchar algo muy chido a dueto y pues bueno vamos a trabajar porque sea en el gusto de la gente que se coloque ¿va? Primero Dios así va a ser Rubí te agradezco bastante el espacio gracias gracias por regalarme ahí un huequito de aquí de tu canal gracias igualmente que sigas ahí invitando a colegas que nos puedan compartir a lo mejor su experiencia que pues uno como compositora disfruta también mirar a otros autores que a lo mejor ya tienen un poquito más de trayectoria que uno y pues ahora sí que es aire aire para nosotros decir oye pues si se puede si ellos empezaron igual que nosotros yo creo que ver a otro tipo de compositores que ya a lo mejor están un poquito más consolidados pero iniciaron igual que ellos pues yo creo que para ellos les ayuda bastante te agradezco bastante Rubí muchas gracias no me despido aquí estamos con usted vamos a estar en contacto ojalá que volvamos a volvamos a hacer otra transmisión y estaría súper chido que en vivo pudiéramos hacer una canción para que vean la gente cómo se hace y estaría genial entonces es una súper idea también para que la gente ya empiece todo el proceso desde que se empieza y hasta veces yo por ejemplo me pasa mucho que cuando me reúno vamos a ponerle esto ya cuando la canción ya está casi terminada ya casi nos estamos jalando del pelo no es que esta frase no quiero y es que esta frase no es que no pero es muy padre sería muy padre que la gente también pudiera ver el proceso de el componer en vivo para que la gente sepa más o menos como si me invitas por mi encantado Rubí si me invitas por mi encantado de aventarnos una canción aquí en vivo estaría chido estaría súper chido de componer en vivo ¿va? claro que sí muchos besos muchos besos a toda la gente que nos está suscribiendo que dice que mira dice en estos días se escucha tanta música de alcohol drogas violencia y es bonito saber que todavía hay artistas que todavía producen música bonita pues muchísimas gracias a toda la gente también nosotros pues representamos yo siempre digo que los artistas los opositores los cantantes toda la gente del medio tenemos una gran responsabilidad de con la sociedad ¿no? que es lo que la gente que es lo que a la gente le estamos dando de para escuchar porque también a nosotros se agarra como siempre muchas veces como iconos y es muy importante cuidar eso ¿no? cuidarlo y es una gran responsabilidad exactamente pues bueno me despido también de todos los que hicieron el tiempo acompañados en esta transmisión espero que les haya servido un poquito mi experiencia y como quiera de todas maneras cualquier duda que llegasen a tener pues ahí están mis redes sociales así las vamos a poner de hecho aquí están para que los sigan en las redes sociales está como en Facebook Roberto Alfaro ahí bien está bien inscrito y en en Instagram como Alfie Alfaro exactamente ahí ya los estuvimos poniendo para que para que la gente te siga conozca tu música también si tienen alguna duda todo que que se acerquen a ti ¿verdad? exacto perfecto muchísimas gracias Alfaro te mando un fuerte abrazo bueno quiero decirle a la gente que es la primera la hemos hablado por teléfono muchas veces pero la primera es que nos conocemos así ya de frente entonces es un gustazo te mando un fuerte abrazo Dios te bendiga déjale muchísimas ganas de hacer todo el éxito del mundo y vamos a darle con todo a las nuevas rolitas ¿verdad? gracias muy bien a toda la gente que se conectó gracias vamos a subir todo esto a todas las redes para que se enteren y apunten saludos hasta luego